¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera viernes 2 de octubre del 2020 Y el día de ayer ya sabíamos que iba a haber una presentación de un nuevo personaje de DLC de Super Smash Bros Y literalmente fue eso nada más Por lo general bien acompañado de Sakurai dando la demostración y la madre No, eso va a pasar hasta el 3 de octubre, o sea hasta mañana Pero ayer nada más anunciaron, ¿saben qué? Ya ha tenido un nuevo peleador, va a ser Steve Según yo todavía quedan 4 personajes más por revelar del segundo pase de expansión de Smash Bros. Ultimate Y hubo un chorro de sentimientos encontrados Un chingo, gente muy emocionada, niños más emocionados Y un tremendo, una tremenda resistencia Incluso M.K. Leo dijo algo así como que Bueno, todavía quedan espacios para más peleadores Algo así dijo Anunciaron que Steve de Minecraft va a ser jugable Y va a traerse compañeros como Alex, Zombie y Enderman Que no, Zombie y Enderman no creo que sean muy amigos Parecen que son como los skins nada más, ¿no? Los colores de otros personajes, pues esto varía Y al parecer tiene el mismo moveset, lo vamos a saber mañana Lo que sí está muy claro es que no fue el agrado de la mayoría O no fue del agrado de los que tienen Twitter y tuitean Y en mi pequeña burbujita de videojugadores No fue del agrado Pero sé que hay mucha gente emocionada Y no es posible que Minecraft, siendo el videojuego más vendido de la historia Creo que Tetris nada más le gana Pero pues porque pinche Tetris ha estado vigente el chico de tiempo Es evidente que va a tener muchos fans Es evidente que mucha gente se emocionó Y es evidente porque se tomó esta decisión De hecho, el traer a Steve al juego No es cosa de Ah güey, pues hace un año empezaron las negociaciones y la madre Fue un trabajal al parecer Porque estaba preguntando en Twitter Kaplan, que es uno de los cofundadores de Mojang El estudio creador de Minecraft Y estaba preguntando ¿Hace cuánto creen que inició esta madre? Estas pláticas de tener a Steve en Smash Dijo que tres es poco hace Digan al menos cinco años Así Al menos cinco años empezaron a platicar esto Quiere decir 2015 En 2015, acuérdense, todavía estaba el Wii U Todavía no había Super Smash Ultimate Incluso lo podían haber Estado negociando para quizás Super Smash Bros. Wii U Y luego, ¿saben qué? Esta onda no va a arrancar nunca Así que vamos a la que sigue Nos olvidamos de todo Y empezaron a salir varias cosillas No, creo que ya había Si no trajes Algunos Algunos guiños a Minecraft Ahí mismo en Smash Bros. Y luego salió lo de ¿Se acuerdan? Better Together De Microsoft y Nintendo Anunciando que podían hacer Crossplay Entre Switch y Xbox Mientras jugaban Minecraft ¿Se acuerdan de eso? Y ahora ya culminó con esta Bueno, no sé si la van a seguir Con su amorío Porque ahí está Ori Will of the Wisp Pero Culminó en esto Culminó en Steve Saliendo en Smash Bros. Y va a estar muy cabrón Porque Imagínense el siguiente Smash O sea El siguiente Smash Bros. Si este es el Ultimate Y está agregando tantos personajes Tiene 77 Va a tener Un chorro de invitados De franquicias Que no son de De Nintendo Como los Simon Belmont Este Los Simon no Los Belmont Mega Man Sonic Snake Imagínense el desmadre de licencias ¿Qué es eso? Y ahora con Con Steve también Está muy cabrón Está muy muy pesado Y es un trabajal Les decía Porque dicen que Incluso tuvieron que Retrabajar Todos los escenarios De Smash Bros. Que recuerdan Más de 100 Junto con sus versiones Omega Todos los escenarios Los tuvieron que Retrabajar Para darle un aspecto Similar A los cubos De Minecraft Aparte El cabrón Que está encargado De diseñar A Kirby Tiene Trabajo asegurado De aquí Que salgan todos los personajes Entonces Ah pinche A ver Tengo que hacer un cubo Kirby rosado Y la madre Y ahí está Apruebenlo Por favor El que están viendo Por cierto El que liberaron Por ahí No es El oficial Kirby Cuando absorbe Steve No ha salido todavía Seguramente Lo vamos a ver mañana Pero Hasta ahorita No hay ninguna imagen Oficial de Kirby Así que Tranquilos Está bien hecho El que está ahí Pero ese no es el oficial Todavía Bueno Tim Eso es todo lo que les quería decir Ustedes pueden opinar al respecto Personalmente No soy fan de Minecraft Ni me va Ni me viene Porque El que esté Steve No me quita a Terry No me quita a Samus No me quita a Mark Que son con los personajes Que yo juego Entonces Que siga saliendo El que se le pegue Su rechingada gana Yo soy feliz Cuando incluyan a Terry Y dije No manches Pinche Sakurai Eres un dios Y listo Y me quedé jugando con él ¿No? Ustedes ponen en los comentarios Si les gusta No les gusta Si güey Lo voy a mainear Me vale madre Lo que diga todo mundo Es el mejor personaje De Smash Bros Hasta ahorita Pueden ponernos en los comentarios No importa Ahora si me despido Nos vemos mañana sábado Porque mañana sábado Hay stream De 8 horas 8 horas Jugando Persona Mañana Ok Los espero Por favor A partir de mediodía De la Ciudad de México Hasta las 8 de la noche Ok Gracias a todos por ver Suscribirse y comentar Diviértense Vamos a hacer pausas Para comer Vamos a platicar Un rato Me dicen que el tutorial Dura 8 horas Y como no voy a estar Jugando las 8 horas Y como voy a leer Los diálogos Y como voy a platicar Con ustedes Muy probablemente Ni siquiera Acabe el tutorial Pero se agradecen Las porras Cáiganle pa' acá Bye